Pregunta, ¿Su doctrina es la misma doctrina de los apóstoles? Que fácil pregunta es aquí verdad, ojalá nos hubieran preguntado eso en la escuela, aleluya Pero no todos pueden responder tan fácil como nosotros, ¿Su doctrina es igual apostólica? No claro que si, claro que si, ¿Los apóstoles creían en la Trinidad? Si, si porque no, no, Biblia, entonces no se trata de que dices tú, que digo, que dice la Biblia Tráigame un texto bíblico que dice, si pastor mira aquí dice, Pablo dijo bendita Trinidad Silas cuando estaba cantando allá en la cárcel, en la prisión estaba cantando con Pablo Ahí Pablo y Silas, bendita Trinidad, él no estaba cantando eso ¿Sabe por qué? Porque ellos no creían, María no era Trinitaria Tal vez usted no esté entendiendo eso Porque ellos sabían, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y para ellos era uno, para nosotros es uno Para Abraham era uno, para nosotros es uno Moisés entendió que era uno, para nosotros es solamente uno La Biblia dice que el profeta Elías oró para que no lloviera y no llovió Then he prayed that it would rain and it did rain Y después se lo oró para que lloviera y llovió Can I tell you something? Después de decir algo Prayer can get it started La oración puede comenzar todo And prayer can get it stopped Y la oración puede parar todo If you need to get something started, just pray Cuando usted quiere algo que comience, ore If you need to get something stopped, just pray Si usted quiere que algo pare, ore Somebody oughta give the Lord some high praise Somos uno en Jesús Pero el plan de Dios es que seamos un reino de sacerdotes El plan de Dios desde el principio es no tener solo un hombre enfrente Pero que nosotros seamos un reino de sacerdotes La Biblia dice en Éxodo capítulo 19 versos 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes Y gente santa Entonces vemos que desde el principio El plan de Dios no era tener un hombre nada más Pero el plan de Dios desde el principio Era tener un reino de sacerdotes El plan de Dios es que seamos un reino de sacerdotes Gracias.